Vamos a aprovechar entonces el uso de Arrays para hacer otro elemento fundamental en todo sitio web. Vamos a crear un Array asociativo, que es aquel que tienen los índices en vez de un número y una palabra. El índice de cada posición va a ser un texto y el valor va a ser una página o una dirección URL. La idea es recorrer el Array y hacer una botonera HTML que muestre en una lista desordenada cada opción como un link. Entonces, vamos a venir acá, vamos a abrir una etiqueta PHP y vamos a hacer la variable opciones por ponerle cualquier valor, que va a ser un Array. Este Array va a ser asociativo, por lo cual voy a tener una palabra como índice, igual mayor y otra palabra como valor. Como índice vamos a poner, supongamos, home y esto va a ir a index.php, contacto y esto va a ir a contacto.php y por último supongamos galería de fotos y esto va a ir a galería.php. La idea es entonces que esto va a ser el texto de un vínculo y esto va a ser la página o la dirección que se va a abrir. Vamos a agregar uno más que no sea local, por ejemplo, DaVinci y va a ir a http.2.barra.www.escueladavinci.net. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un ciclo de repetición que va a iterar este Array y me va a levantar esto como href de un vínculo y esto como texto del mismo. Habíamos dicho que acá sí no podemos hacer un for numérico porque el for numérico no va a poder ir desde home hasta bebé, por lo cual necesitamos sí o sí trabajar con forEach. Este forEach va a agarrar la variable opciones y la va a recorrer con dos nombres de variable. Un nombre de variable que va a ser el índice y otro nombre de variable que va a ser el valor. Entonces le vamos a poner como nombre de variable texto porque es el texto del botón. Igual mayor, de la misma manera que creamos un Array asociativo o mejor dicho cada una de sus posiciones, las vamos a recorrer y le vamos a poner como segundo nombre de variable url. Eso quiere decir que nuestra variable texto lo que va a guardar va a ser, para que entendamos, va a guardar pesos opciones, perdón, sí, va a guardar el corchete. La variable texto es el corchete del Array y la variable pesos url va a ser de la variable opciones el texto, es decir, el corchete, el valor. Bueno, en cada una de las vueltas que vamos a dar vamos a hacer un eco de un list item que abre y adentro un vínculo. El vínculo va a ser la página que queremos abrir. Esto abre. Esto cierra. Y en el medio vamos a mostrar el texto de la página que vamos a abrir, es decir, home, quienes somos, contacto, galería y débil. Y como href vamos a direccionar al usuario a lo que diga la variable url. Esto lo encerramos adentro de una lista desordenada que abre y que cierra. Y cuando venimos acá y actualizamos, tenemos home, quienes somos, contacto, galería y débil. Ahora bien, este ejercicio pide un adicional que va a ser generar una función que va a recibir el Array y una cadena de texto. Esa cadena de texto corresponde con la sección en la que estoy activo, como cualquier botonera. Y lo que va a hacer es, si el índice del Array coincide con el texto pasado como argumento, va a mostrar la barra de direcciones o esa dirección en Bolt. Para marcar que está destacado. Vamos a encerrar esto en una función. Función hacerMenu, por poner cualquier nombre. Va a recibir un Array y va a recibir un valor cualquiera. Encerramos todo lo que habíamos hecho dentro de esa función. Y lo que vamos a recorrer, lógicamente ahora, va a ser la variable Array. Hace un forEach que recorra el Array como texto y url. Y lo que vamos a hacer es, encerrando el texto que vamos a mostrar, unir. Si el valor recibido es el mismo que recibimos como texto, hacemos un eco de un Strong que abre. Y la misma pregunta para hacer un eco de un Strong que cierra. ¿Cuándo esto va a aparecer adentro de un Strong? Solamente cuando este valor sea el mismo que este valor que es el índice. Vengo acá, ejecuto la función hacerMenu, le paso el Array de opciones, y le pongo como segundo argumento, Home. Voy a nuestro documento, actualizo, y la Home está en negrita. Esto tiene que ver con que al hacer el forEach que recorre todas las opciones, este valor, que es el índice, se corresponde con este valor, que es la sección que quiero marcar. Si yo pongo Galería de Fotos como valor, vengo acá, y actualizo, y se me pone en negrita la Galería de Fotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!